Hola amigos de las redes sociales, te saluda tu amigo el chamán Paulino Martínez y como habíamos comentado te vamos a contestar todas las preguntas que tienes que hacernos acerca del esoterismo, ciencias ocultas, brujería, de lo que quieras preguntarnos el día de hoy estamos conectándonos para ti en este nuestro programa que estamos haciendo totalmente en vivo casos paranormales y tenemos en esta sección de casos paranormales me gusta hablar con toda la gente con todos nuestros seguidores que te recuerdo que te puedes suscribir y darle click a la campanita para que te comuniques con nosotros y nos cuentes si tú tienes algún don recordemos que parte de lo que yo hago es orientar a las personas ayudar a las personas que tienen algún don extrasensorial que como yo pueden ver, pueden escuchar o pueden tenerlo o personas que tienen duda con respecto a si tienen algún don y el día de hoy tenemos una llamada de una de nuestros fans destacados, de una de nuestras seguidoras ella se llama Jocelyn Hernández Jocelyn Hernández, hola, ella es de Puerto Rico, ¿cómo estás allá en Puerto Rico Jocelyn, cómo te va? muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy bien, aquí ya usted sabe con el coronavirus, fue un mundo toque de queda no pues no, no sé, pero si usted me informa, yo le informo cómo estamos aquí en Puerto Vallarta aquí en Puerto Vallarta decimos que aquí no va a pegar nada que al contrario que vengan todos los turistas que aquí lo estamos esperando ya, pues aquí básicamente tiene un toque de queda de 9 de la noche a las 5 de la mañana nadie puede estar en la calle y si sale durante el día después de las 5 de la mañana tiene que ser ya sea para supermercados, hospitales, citas médicas y cosas así solamente salen lo necesario, Jocelyn lo necesario, eso es así ¿y cuántos casos tienen ya ustedes, cuántas muertes hay ahí en Puerto Rico? pues hasta ahora, gracias a Dios, no habido muertes, pero sí hay contagiados hay como alrededor de 16 contagiados, más o menos, si no me equivoco tremendo esto que estamos viviendo bueno, te comentábamos que lo que nosotros aquí hacemos para prevenir todo tipo de enfermedades es, colgamos ristras de ajo en las puertas cebolla también pues usted sabe que lo gracioso aquí es que no hay ajo en los supermercados ¿cómo cree? hay hecho que en el supermercado y no hay ajo no hay ajos ya no hay ajos cebollas cebollas se encuentran escasas pero se encuentran miel, cúrcuma cúrcuma si se encuentra y la miel también bueno, pues puedes tomar la miel con cúrcuma o el propóleo que el propóleo si, si, yo todavía en videos, si yo ahora estoy tomando té, mira, me estoy tomando una taza ah, déjenme, les muestro mi taza yo soy fan de Mickey entonces tengo mi taza y mi propóleo con mi té y mi propóleo esto hay que hacerlo antes de enfermarnos para prevenir prevenir, prevenir pero bueno Puerto Rico Paranormal cuéntanos vamos a ver un video mi equipo lo, a ver, vamos a ver si lo tienen listo vamos a ver un video que se graba de tu persona en Puerto Rico durante durante una sesión una manifestación y vamos a ver viéndolo porque esta sección de mi programa se llama yo tengo un don ajá y quiero que me hables acerca de tu don de cómo es cómo lo descubriste y bueno cómo lo vamos a ir desarrollando ¿te parece bien? ok ok dokie vamos con el con el video estamos presentando el video al aire ¿te escucha? ¿te está escuchando bien? yo mire yo mire ok no se espante si se escucha raro el video así es así se grabó el video así ajá así mismo tal como ustedes lo vieron ok relátanos ¿qué ocurrió ahí? primero ¿dónde estabas? ¿y en qué fecha? pues yo estaba en mi casa donde yo estaba ahí en el momento que ocurrió fue este en la cocina de mi casa que tenemos un comedor y pues también tenemos televisor ahí y todo el televisor estaba prendido pero estaba bajito no estaba muy alto entonces básicamente todo intentó porque empecé a tocar el tambor como para relajarme y de repente ya el segundo vi que como que mi boca se estaba moviendo involuntariamente y yo me asusté ok entonces pues ahí como tengo un maestro que me viene más o menos ¿verdad? orientando hace unos años atrás me dijo no te sigue tocando el tambor porque eso es que te está conectando con tu animal espiritual y yo pues como que seguí tocando el tambor entonces pero entonces de la sala de mi casa fui a la cocina ok entonces pues me senté en la cocina toqué más el tambor mi mamá yo no sabía pero mi mamá había cogido su celular y como que empezó a grabar porque ella estaba curiosa también de lo que me estaba pasando y entonces ella grabó por eso fue que existe el video y entonces cuando empecé a tocar el tambor sentí una energía como si me subiera de los pies a la cabeza pero no lo podía controlar y entonces di un aullido que no se escucha en el video por la estática que se escucha pero di un aullido que me sentí que salió del diafragma hacia arriba sentí que fue como una energía que subió y entonces se manifestó por mi voz pero no podía controlar yo estaba completamente en trance no podía controlar nada nada por esos segundos y que entonces después pues mi papá que estaba en el trato se asustó y mi abuelo empezó a rezar el rosario y ahí mami me dijo mira este Diosmili Diosmili y ahí se escucha el video que dice Diosmili Diosmili que salte de ahí como que ya ya salte de ahí porque ya yo me estaba yendo me estaba yendo y pues básicamente así fue como conecté con mi lobo básicamente ok muy bien vamos a platicar lo que ocurre en este video mientras lo lo vamos a repetir lo vamos a volver a ver qué es lo que hacemos los chamanes te lo explico nosotros utilizamos el tambor el tambor lo utilizamos para entrar en un estado alterado de conciencia cuando nosotros tocamos repetitivamente un tambor el tum 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 esas vibraciones en nuestro cerebro y en nuestro corazón junto con nuestra respiración tum 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 y estarlo haciendo concentradamente puede personas que a la media hora a los 15 minutos a la hora entran en ese estado de conexión con la divinidad como lo estás aquí lo descubriste tú de manera espontánea entonces te conectaste con tu parte instintiva Jocelyn o sea tu cerebro nosotros decimos que el cerebro está conectado en tres el cerebro reptil el cerebro mamífero y el neocórtex que es la parte humana los instintos los instintos se encuentran en lo más profundo del cerebro que es están exactamente en la glándula pineal cerca de ahí que están controladas por el sistema simpático y parasimpático que el sistema parasimpático es el que controla todo lo que sucede inconscientemente nosotros y entonces entraste inconscientemente en un estado alterado de conciencia en donde canalizaste tu clan tu clan nosotros nosotros decimos que todos pertenecemos a un clan y tu eres el clan de los lobos ajá por eso es que me buscas para entrar a mi manada buscas un guía básicamente buscas y ya van dos veces que me sueño hasta con usted a ver como son los sueños que tienes conmigo pues el primer sueño que tuve fue ustedes estaban vestidos de blanco con el cabello suelto y estábamos como en un cuarto se podría decir pero había como un escritorio de madera y al frente mío había una ventana el sitio no parecía que fuera Puerto Rico parecía que era más México y usted entró por la puerta se sentó al lado mío así todo bien sonriente y me dijo ah mira este vas a hacer algo grande y yo y yo me quedé como que ok y entonces me dijo y huérfana y yo ahí fue como que eso fue lo más que se me quedó cuando me desperté como que yo le di mente como que como que huérfana no me di nada entonces después ahí fue cuando yo me contacté con usted porque ya yo ya me anda ya me ando sueñando con el chabón paulino o algo ahí entonces entonces después un segundo sueño que fue ayer o antes de ayer si no me equivoco y entonces ya en este sueño sí me soñé que usted estaba en Puerto Rico que estaba hasta al lado de mi casa aquí justamente al lado de mi casa era de noche y estaba vestido como de indígena con ropa marrón este y era de noche eso sí no me dijo nada pero era como si estuviera en mi casa como si estuviera presente ya mira nosotros trabajamos con las personas a través de los sueños cuando hablo de nosotros hablo de las personas que tienen una formación no solamente como chamán sino esotérica yo tengo la formación de mago no solamente hay que ser no solamente hay que ser chamán que significa hombre de sabiduría sino que también he estudiado iniciaciones a magia y con esas iniciaciones a magia voy a decirte algo que investigué sobre de ti ok ok tú fuiste instintivamente elegida para despertarte y despertar a tu conciencia por tus ancestros por eso por eso en el sueño te decía que no eres huérfana no eres huérfana tú naciste de un árbol tienes una raíz y tienes ancestros en tu linaje que curaban abuelos abuelas que eran mujeres medicina ellas te marcaron a ti con una letra A eso fue si la letra A es una letra muy poderosa que te va a dar mucha fuerza y energía la letra A tiene muchos simbolismos antiguamente la letra A significaba el toro significaba se escribía como un toro significaba los cuernos del toro era una señal de mucha fuerza y de mucha virilidad mucha mucha energía entonces cuando tú tienes este sueño esta circunstancia y hay una lucha contigo tú te enfrentas a unos demonios y ganas esa batalla pero te reconocen te dan un trofeo te dan un trofeo y esa letra A es la primera letra del alfabeto hebreo que es el principio y es una fuerza es una protección que te dieron tus ancestros para que puedas seguir en este camino Dios salud gracias ok si porque yo me estaba preguntando y esto ocurrió hace como dos años y pico para el huracán María que tuvo ese ataque bien brutal tenemos tenemos la imagen tenemos la imagen de ese ataque vamos a buscar ahorita es el brazo donde está la letra mientras platican para que la gente que se está conectando con nosotros a través de Facebook ahorita los saludo ahorita les contestamos sus preguntas a toda la gente este lo vea a ver cuéntame de ese ataque brutal que recibiste pues estábamos esto fue después del huracán María pero Puerto Rico pasó como tres cuatro cinco meses sin luz y pues ya teníamos creo que aproximadamente un mes sin luz y pues yo normalmente acostumbraba a irme a dormir con San Benito puesto cuartos y cosas pero esta noche particularmente no tenía nada puesto porque mi cuarto se había roto no me acuerdo que hice con San Benito pero anyway esta noche curiosamente me tardé mucho en dormir ahí podemos ver en pantalla la gente que está siguiéndonos en las redes sociales ahí pueden observar la letra A que queda marcada en su brazo y los arañazos que recibes esa noche ahí lo podemos ver eso es a lo que ella nos está ahorita contando cómo llegó esos arañazos cómo llegó eso a tu vida cuéntanos pues esa noche no había iluminado aquí en mi casa y me fui a dormir sin cuartos ni nada y yo me dormí con el brazo hacia arriba con el brazo derecho hacia arriba al otro día cuando me despierto yo sentí como un ardor fuera de lo común en mi brazo derecho pero estaba bien caliente y después como al rato se empezaron a dibujar esas líneas que yo le digo gritas y después ahí porque apareció la letra curiosamente y durante todo ese día mi brazo estaba completamente caliente o sea no bajaba la temperatura yo lo que hacía era poner primer colado y ahí así fue curando como por dos semanas y fue curando como quemadura parecía quemadura este y porque es porque es energía fue energía por eso se siente caliente y te quemó porque es energía si entonces duró como dos semanas en cura este yo hasta me ponía manga larga porque se veía bien feo la gente esa más amistad me dijeron yo mire que te pasó en el brazo y yo me quedé parecía un animal que me atacó y después fue que vi la letra y yo pues siempre me estuvo curioso que me hubieran dibujado una letra o sea no no entendía por qué la letra yo dije me marcaron entonces es decir después de esa ocasión sigo recibiendo ataques de cuando en cuando o sea hay veces que me levanto con un rarguño pero no como en ese entonces esa fue la primera vez y la primera vez brutal o sea este fue el primer ataque bien fuerte con lo que yo te dije con lo que yo te dije a ti que hicieras has recibido algún ataque ahorita si justamente el mismo día que yo me entrevisté que tuvimos la consulta al otro día me levanté con arañazos débiles pero eran arañazos y que señales hubo no o sea señales se formaron letras se formaron algo no 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 esta vez no me formaron letras fueron más como rasguñitos un rasguñito por el hombro un rasguñito pero eran largos eran tiritas largas eso fue eso fue el día que hablaste conmigo y desde el día que yo fui a verte en tu sueño que estuve ahí en tu casa no ahí no eso fue hace como dos días y no he vuelto a recibir más nada es que tenía que ir no personalmente pero en el astral ya fui a arreglar lo que teníamos que arreglar primero me soñé con usted aquí en Puerto Rico y luego ayer ayer o más bien hoy de ayer para hoy me soñé que tenía dos rasguños que parecían de animales como si fueran dos manos pero esto fue en el sueño aquí en el hombro izquierdo atrás pero no me levanté con nada fue en el sueño que vi el asguño ok vamos estamos en ese en esa en esta curación que estamos haciendo contigo tengo tres días curándote tengo muy poco tiempo curándote vamos muy rápido creo yo que vamos muy rápido ya pudiste soñarme ya me viste dos veces allá voy a seguir trabajando para ayudarte con eso pero mi principal objetivo es que yo te pueda enseñar a que tú lo controles porque de qué sirve que yo te ayude necesito que tú lo hagas que tú lo controles y por eso te estoy guiando online y es a través del curso que vamos a tener online que te voy a mostrar cómo puedes tú controlarlo por ti misma obviamente ok parte de lo que estamos haciendo de lo que te dije que tenías que poner debajo de tu cama es con eso pero también parte con lo que tenemos que trabajar es con tus abuelas me dicen que te pregunte por tu abuela pues ok tengo una abuela pero mi abuela en realidad es mi tía abuela porque mi mamá adoptaba por mi tía abuela y la que yo he conocido de toda la vida pero mi abuela tenía pues obviamente su mamá que es mi bisabuela pues mi bisabuela sí era curandera ella vivía y mantenía a sus hijos sanando y curando a la gente o sea yo lo tenía súper innato según las historias que me cuentan pues incluso me dijeron que desde que nací desde que nací me han dicho que yo te parezco mucho a mi bisabuela entonces pues ella era bien curandera ella sabía incluso diagnosticar si una persona estaba embarazada por el orín hacía muchos antibióticos naturales de planta y jarabe todos así era como ella mantenía su familia ella era del campo de la República Dominicana del campo y así era como ella mantenía con su pedida y era partena también mi abuela y a ti ¿te llama la atención hacer eso hija? Sí incluso me llama mucho la atención sanar y servir o sea siempre he sentido que lo he tenido como muy fuerte dentro de mí y me gusta mucho como que escuchar a la gente escuchar los problemas de la gente y mucho y pues muchas amistades se me acercan porque se sienten aliviados después de que hablan conmigo por alguna razón entonces incluso cogí reiki también soy reiki nivel 2 ahora y de vez en cuando doy reiki también pero sí me interesa mucho la sanación cuando me conecté con mi con mi lobo en ese entonces pues se me abrió el tercer ojo y pude ver a mi bisabuela y ella me dio algunas clases básicas de plantas y cosas así y así como diría que mi desarrollo empezó básicamente aparte de que también tuve un maestro que curiosamente yo pensé que los chamanes no existían en Puerto Rico y me encontré con uno después meses después de yo haber visto porque yo lo había visto usted en el Tradormal y yo conocí el concepto del chamanismo por usted viéndote en el Tradormal y yo decía no que aquí en Puerto Rico no existe no existimos en todo el mundo pero no no somos muy es difícil encontrar un chaman es muy difícil encontrarlo de verdad y sobre todo uno real uno real uno real exactamente porque hay muchos hay muchos este como le llaman en Puerto Rico chantas chanteros charlatanes o como les dicen charlatanes le dicen si charlatanes si mucha gente que no de repente dice que se levantó y soñó que era chaman y ya por eso va a curar a todo el mundo hay muchos hay muchos charlatanes bueno entonces amor tu necesitas eh tienes este llamado a servir verdad si entonces pues es muy fácil yo estoy en Puerto Vallarta en uno de mis cursos o tu vienes a Puerto Vallarta o yo voy para allá pero mientras tanto vamos a empezar a trabajar online online yo voy a empezar aprovechando esta cuarentena voy a dar cursos online sobre tarot y el tarot creo que es lo básico porque ahí vamos a hablar de la cabala de ahí viene de ahí viene la letra la letra que se formó contigo vamos a hablar de numerología y vamos a hablar de todo de todo de todo lo básico y lo vamos a dar online así es que desde tu casa vas a estar cómodamente platicando así como lo estamos haciendo en el curso y te contestaré todas tus dudas pues se me olvidó mencionar de que también he leído tarot como en dos años casi llevo dos años casi leyendo tarot pero no de manera intuitiva no lo he como que no es como que he cogido un libro y he estudiado cada carta sino de manera intuitiva pues he leído tarot también mira algo pasa conmigo y con Dios que Dios me está mandando créeme que llevo como veinte o treinta personas que cada vez se acercan a mí y me dicen es que quiero que me guíes que me enseñes creo que es lo que voy a hacer ahora guiar y enseñar personas para que hagan esto pero que lo hagan que lo hagan desde la conciencia que lo hagan desde la luz no desde la oscuridad ¿verdad que tú no quieres hacerle ningún amarre a nadie? no, no, para nada ¿verdad que tú no quieres verdad que tú no quieres vengarte de nadie? no, no, no Dios me libre tú tantísimo ay no ¿verdad que tú no quieres dañar a nadie con lo que yo te voy a enseñar? mucho menos mucho menos bueno esa es la razón por la cual yo escojo a las personas que yo enseño porque no quiero enseñarle ni quiero enseñar lo que yo sé a personas de oscuridad porque lo que nosotros hacemos es como un arma mira es como un lápiz esto te puede servir para escribir te puede hacer una varita mágica pero hay quien puede asesinar con esto entonces ok tratamos de que las personas que tengan el conocimiento sean gente buena como tú ok si porque de repente hay gente que dice ah yo quiero aprender y para qué quieres aprender ah es que me gusta mucho el vecino que tiene que ver el vecino con eso no entonces ayudar a los demás servir a los demás ser amable con los demás ser útil con los demás y servir a los demás eso es lo que nosotros hacemos claro ¿verdad? sí incluso para mí esa fue una de las razones por las cuales también escogí mi carrera de derecho también porque de derecho también de alguna forma uno sirve uno es consejero de alguna forma este aquí en México aquí en México aquí en México yo conozco muchos brujos jurídicos porque aparecen y desaparecen expedientes y y todo ese tipo de cosas entonces claro que un abogado es de mucha utilidad y claro que necesitamos gente honesta como tú sí principalmente Jocelyn ¿qué aprendes con esta llamada? ¿cómo te quedas con esta conversación? este pues me siento más me siento definitivamente me siento como más clara porque en todo mi desarrollo siento me pregunto especialmente por esta letra que no lograba decifrar qué rayos significaba este y pues me da algún gusto que aparte de que tengo mi maestra aquí en Puerto Rico pues tengo un maestro allá en México también y también me llama mucho la atención porque como usted psicólogo pues como que siento que va más a la raíz como que es como si me gusta que usted sea educador también como que eduque a la gente que es bien importante muchas gracias y a mí siempre me ha llamado la atención porque a mí también me gusta de alguna forma enseñar a la gente que se me acerca a veces cuando veo cosas pues trato de enseñarle ¿verdad? de alguna forma lo que pueda yo ¿verdad? enseñarle en este momento vamos a hacer lo posible por conocernos personalmente y yo te voy a enseñar algo que le vamos a transmitir a la gente cuando yo te conozca y es que te voy a enseñar cómo vas a canalizar espíritus sí porque lo he tenido como espontáneo pero las canalizaciones que tengo espontáneas como que han sido fuertes han sido fuertes son fuertes ¿ok? ok bueno pero hacerlo hasta que estés lista y bien preparada acuérdate que primero hay que cuidarte tú sí ¿ok? sí y ese es el proceso de fortificación en la que en la que nos vamos a encontrar ahorita ¿ok? ok bueno vamos a saludar a toda la gente que está conectada a través de las redes sociales espérame no le cuelgues deja ver qué preguntas tiene la gente para ti ¿dónde podemos ver las preguntas? si quieren hacerle una pregunta a Jocelyn a mí este es el momento nada más que andamos buscando en dónde en dónde las vamos a leer equipo un monitor es que en este no puedo porque se cortaría la llamada necesito otro ok así es que toque de queda hoy en Puerto Rico eso es así fuerte fuerte nosotros no hemos vivido eso aquí ya nos dieron vacaciones y muchos se van a ir a la playa pues aquí están sacando a la gente de la playa por esto que se queda están sacando a la gente si no vas a salir a comprar si no vas a salir a algún médico pues aquí está en la playa no 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 están sacando gente de la playa en serio así mismo o sea no te dejan ni siquiera estar ahí en la orillita pescando ay no no y entonces también hoy precisamente amanecimos con la noticia de que los policías iban a andar chequeando cada carro cada vehículo que para donde tú ibas que si tú no no dices si tú no vas a hacer alguna diligencia que esté dentro de la orden ejecutiva de la gobernadora pues te van a mandar para tu casa o te van a montar y tú no tienes un y Puerto Rico no hay un solo muerto de coronavirus no hay nadie no aún no hay muertos y solamente un contagio o cuántos no hay alrededor como de 16 contagiados si no me equivoco puede que sea más o menos pero no son tantos no son tantos solamente la noticia que ha habido hasta ahora es que son contagiados nadie ha muerto Noelia Corvo Hernández yo quiero aprender pues ponte en contacto con nosotros en y te decimos como Andy Barrios ahí también damos informes Andri Roche Andri ya es alumno Noelia pues saludos a Arcángel Gabriel Díaz ¿de dónde es esa hermosura de mujer de Puerto Rico? te están hablando ay no tiene novio y no tiene novio hasta toseó Gabriel y no tiene novio para que 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 se pongan de acuerdo bueno esas son todas las preguntas toda la gente que tenemos en este momento vamos a compartir este programa vamos a compartir esta información María Hernández saludos Ángeles González saludos estamos transmitiendo en directo a través de Facebook y más tarde lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes ok Yosmil muchas gracias un saludo y estamos en contacto bendiciones ok gracias de nada y bendiciones para todos los puertorriqueños gracias igualmente igualmente bye 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 listo ya ¿alguien lo cortó? pues si no pues ya se esclavó ya no hay gente